Resident Tito Muy buenas y bienvenidos a una edición de Resident Tito Wow, hace años, literalmente hace años que no hacemos una sección de Resident Tito Yo había retirado la sección, de hecho, la última vez fue con Resident Evil 2, el reimaginado desde un par de años Mostraron bastante, pero bueno, antes de empezar un recordatorio chicos, un mensaje importante Antes de seguir, ok, en este canal yo me he posicionado siempre en contra de lo que llamo, bueno no sé si lo inventé yo Pero llamémoslo la cultura del hype, yo estoy completamente en contra y creo que esa actitud solo favorece a las compañías, a las empresas de videojuegos Yo soy más de intentar analizarlo de la manera más objetiva posible y con los pies en el suelo, ok Como hacen otros canales, que cada vez que sale un remake de estos, dicen que es el mejor remake de todos los tiempos Este es el mejor remake, sale nuevo remake, este es el mejor remake, pero solo hasta que salga este nuevo remake, que ese es el mejor remake Y solo ese es el mejor remake hasta que sale otro remake y ese es el mejor remake Y así hasta que salga otro remake Otro aviso, yo también tengo un sesgo en este canal de anti-remakes, yo no estoy a favor de los remakes Antes lo estaba, ya no, porque ya estoy re quemado, estoy súper saturado de la época de los remakes de la que estamos viviendo. Pero bueno, dicho eso, he sido fan de la saga Resident Evil, ha sido mi franquicia favorita, y Resident Evil 4 original es uno de mis juegos favoritos, es uno de los mejores juegos de todos los tiempos, así que por supuesto que toca hablar y reaccionar a lo que hemos visto hoy. Y por último, solamente decirte que las opiniones ajenas no te pueden hacer daño, ok, recuérdalo, repítetelo a ti mismo, las opiniones ajenas no me pueden hacer daño. Ah, así de primera se nota este patrón, o esta fórmula que tiene Capcom de Resident Evil 7, esperen que bajo el volumen al juego. Esta fórmula de empezar todos los juegos así, con una intro innecesariamente lenta, y aquí Jazz que se ve en el 2 reimaginado lo hicieron, inventaron una nueva introducción ahí en la gasolinera, en el Resident Evil 3 también, lo que antes era Jill saliendo de su apartamento que explotaba, ahora fue toda una sección jugable. Ahora con Resident Evil 4 remade que estamos viendo claramente como han expandido la primera parte del juego, donde solamente era entrar y preguntarle al tipo si ha visto a Ashley, ¿no? Mostrándole la foto, y aquí una vez más a alargarle necesariamente, o sea, es un patrón que vas notando, y para mí mata la rejugabilidad de los juegos, en serio, en el Village hacen lo mismo, es como que, ay Dios, que mal me siento por los speedrunners que tengan que hacer esta parte mil veces. Es completamente necesario, es buena la primera vez que lo haces, pero debería ser una cinemática en vez de gameplay. Pero quitando eso, miren esto, el aspecto visual se ve muy bien, los gráficos, el diseño de Leon, me llama bastante la atención, y además la iluminación, ¿no? Habría que ver si se va a ver tan bien cuando se estrena el juego. ¿Esto es una Playstation 5? Nah, tiene que ser una PC, seguro. Y aquí va a salir el Pepe, o como se llame. Diseño más o menos fiel, lo de la cabeza torcida... Bueno, no sé, no sé. Es como esas cosas que dicen, bueno chicos, estamos haciendo un remake, ¿qué cambiamos? Bueno, hagamos que se les tuerza la cabeza, cosa que tiene sentido, cuando les salga la plaga. Me parece, está bien, pero... No sé, ahí no les salía ninguna plaga. Tiene pinta de ser algo distinto, porque sí, para que lo hagamos distinto. También otra cosa que no me ha gustado, es que ya empieza el juego de noche. Para mí era mejor empezar de día, como en el original, vas un rato por el pueblo ahí, matando a los españoles y tal, y luego, de noche, es cuando sale la plaga. O sea, será el point. De noche, ojito, que ya se hacen más fuertes y les sale la plaga. Entonces aquí es como que ya se pierde eso, ¿no? Ya, de pronto todo es noche, para darle más ambientación survival horror, es lo que opino. No sé, y sobre lo de agacharse. Sigilo, ¿en serio va a haber sigilo en Resident Evil 4? Un juego de acción, no sé, no lo veo. Pero yo no lo voy a usar, o en qué piensen, en qué partes de Resident Evil 4 hacía falta sigilo. No lo sé, pero lo de agacharse lo veo útil. Si te tiran algo o algún hacha, ¿sabes? O si ven el motosierro, pum, te agachas así, y listo. Esa es la función que yo le veo, a lo de agacharse. Porque sigilo yo voy a intentar no usarlo, porque no es que no le veo sentido, no es Metal Gear Solid esto. Y aquí la recreación de la primera pantalla. Brutal, ¿eh? Se ve bastante bien, la verdad. Vale, vuelve la patadita. La típica patadita de Chuck Norris, después de dispararles en la cabeza, perfecto. Miren, y este detalle me ha encantado. O sea, esto cuando lo vi, dije, eso sí es aprovechar bien un remake. O sea, el pueblo se ve exactamente igual, está la vaquita en el mismo sitio y todo, pero, ¿eh? ¿Qué hacemos esta vez? O sea, en el original, ¿para qué estaba la vaca? A que la mates y te da algún item y ya, pero, ¿y qué tal si te dejamos incendiar la vaca y para que la vaca se vuelva loca y mate a algún enemigo que los atropelle? Me ha parecido genial la idea. La recreación también, de momento, es uno a uno. Y está bastante bien. Extraño el punto de mira láser, la verdad. No me gusta nada el retículo. Nunca he sido fan del retículo, ¿eh? No lo digo por el siglo IV. Lo digo por todos. Espero que exista la opción de poder ponerlo, ya sea en el menú de ajustes o comprándole alguna pieza al mercader. Que, por cierto, al mercader le han cambiado la nacionalidad. Según lo que yo escuché, parecía como un acento australiano, no inglés. Y eso no me gustó nada. Por cierto, ok, aquí es donde vamos a pasar. Miren esto, miren este plano. Me recordó, a ver, se ve bien. Se ve hasta demasiado bien. Y aquí me refiero a que se preparen para que el juego final no se vaya a ver así de frenético y espectacular. Ojalá, yo quiero que este Resident Evil 4 sea aún más rápido y más frenético que el Resident Evil 4 original. Pero me recuerda justo a cuando mostraron el trailer del Resident Evil 2. Miren, vamos a ver esta imagen de Resident Evil 2. Estas desde el 2018. Aquí hay los zombies. Ese movimiento y esos gráficos se ven brutales. Se ve espectacular. El problema es que eso no es versión final. Míralo bien. La versión final se ve así. Más normalita, no tan espectacular. Los movimientos no tan frenéticos. O sea, se ve bien. Insisto, se ve bien. No estoy diciendo que se vea mal, se ve bien. Lo que pasa es que no se ve tan bien. Así que prepárense para que esto sea el mismo caso. O sea, así de bien no se va a ver. Ya les digo yo. Pero ojalá me equivoque. Si me equivoco, estoy dispuesto a hacerme la sopa de letras y comerme mis palabras. O sea, no pasa nada. Pero sabemos que va a ser así. O sea, el downgrade se viene. Es a lo que voy. Leon también tiene sus típicas frases. Aunque solo dijo una. En lo que yo vi. Solo dijo una. Y bueno, sí, está bien. Para mí la clave es que se mantenga la esencia del juego original. ¿Y esa cuál es? Pues el león carismático que dice frases de estrella de Hollywood de acción a los Schwarzenegger. ¿Vale? Para mí eso tiene que estar sí o sí. No sé. Eso ya es esperar hasta que salga el juego. Si no, no podremos saber de otra manera. Pero lo que está haciendo la recreación del juego original de momento se ve espectacular. Se ve buenísimo. Y por fin puedes cambiar las armas estilo The Last of Us. Eso parece la interfaz estilo The Last of Us cambiando las armas rápido. Mira, diría que es lo único que le faltaba al Resident Evil 4 original para que ya sea perfecto. Lo que pasa es que claro, en su época copiando ahí el menú de los Resident Evil originales. Bueno, lástima que no se les haya ocurrido eso para no interrumpir tanto la acción. Nah, pero está fenomenal. Aquí el motosierro. A ver, aquí esto ya es lo polémico, ¿no? Podemos decir porque esto de poder bloquearle la motosierra con el cuchillo no me gusta nada. Ah, por cierto, vemos que el cuchillo ya no es infinito. Y aparte de no ser infinito, también te va a ocupar tres bloques en el inventario. No me gusta nada esa decisión. No sé si en el showcase han explicado o justificado ese cambio. No lo sé, la verdad. Pero no sé. ¿Tú qué opinas? Déjame en los comentarios qué opinas de esta decisión. Para mí era mucho más práctico que fuese infinito y que no ocupe espacio en el inventario. Que era con tu L1, ¿no? De toda la vida. Pero bueno, y ahí vemos cómo remata un zombie en el suelo. Uy, zombie, mírame a mí. Puedo ser a un ganado, lo remata con el cuchillo. Claro, no hay que estar ahí rajándole, sino que lo hace con una acción, como un quick time event. Y no sé si le va a matar automáticamente o sé qué darle un par de veces. No sé, ya habrá que verlo, pero puede que favorezca la acción y eso está bien. Bien, pero esto de aquí, L1 y lo bloqueas. A ver, de verdad, para mí esto es puro espectáculo. Puro espectáculo. La gracia de este tipo era que si te pillaba era game over, insta kill. ¿Verdad que te cagabas en los pantalones solo con escuchar la motosierra? Aunque no le vieses en pantalla. Ya solo con escucharla, ¿por qué? Porque sabes que ese tipo es insta kill. Ahora ya no, no sé, es como que tengo mi cuchillo, L1 y le bloqueo. No sé, le quita atención. Ya no da tanto miedo como antes. Se nota que esta vez está bien tapadita para que no se nos enojen las feministas ahí en Twitter. Qué decepción, Capcom. Y a ver, aquí, otra vez, de verdad, ¿qué obsesión tienen por poner sombreros a personajes? De manera tan innecesaria. Esto tiene que ser idea del tipo ese que odio en Capcom. ¿Cómo se llama? Harabashi, Hirabayashi, algo así. El tipo este que odio. Tiene que ser idea de él. Lo del sombrero de Señor X ya dijimos que eso era una tontería. Y ahora a este. Hagamos un remake. ¿Cómo lo justificamos? Ya sé, ponle un sombrero. Eres un genio, vamos a subirle el sueldo. ¿Qué más da? ¿Qué pinta que tenga un sombrero o no? Dios, son estas cosas que me revientan las pelotas. Y dirás, qué tontería, ¿no? ¿Por qué te estás enojando? No lo sé, pero son esos pequeños detalles que a mí me molestan. No sé por qué es de lo absurdo y arbitrario que es. Odio la arbitrariedad. Diciéndole que su alma requiere limpieza. ¿Qué? O cleansing, que es cleansing, purificar. Tenemos que purificar tu alma. ¿Cómo que alma? ¿De cuándo hablan estos de almas? El rollo de esto siempre era la sangre. Ay, Dios. Sí, ya sé, es que son una secta religiosa. Sí, muy bien, pero ¿almas? El look de Leon aquí está bastante bien. Bastante bien. No soy fan de Ashley. De esta Ashley. Se ve más vieja y tiene voz también más vieja. No entiendo nada. No me gusta que no hayan conservado su look original tampoco. De cómo iba vestida. Bueno, otra. Otra que tampoco puede ir con el vestido. Porque no es realista. Ay, Dios. O sea, lo que es la personalidad, carisma, tono del juego. Adiós. Adiós. Se lo cargaron. Ahora queremos ser otro dramón realista como el 2. Esto es cuando ya completaste el laberinto de los lobos. Entras a la habitación y justo te sale aquí the bitch in the red dress. Por cierto, ¿dónde está Krauser? No hemos visto a Krauser todavía. No soy fan de Ada One tampoco aquí, la verdad. Lo siento, chicos. Lástima. También a que al troll lo noto demasiado gordo ese diseño. No sé, me gustaba más el original, ¿eh? No, no soy fan de este diseño. O sea, está bien, pero si vas a hacer un remake es para que se vea mejor, ¿no? Oh, Dios. Bueno, la gente online ya ha estado haciendo memes sobre esto. Parece la reina Isabel II. Que sí, parece Mozart. Mozart Zombie. No, Morsat. Este es Morsat. ¿Recuerdan? Cuando Dross preguntaba, ¿quién es Morsat? Aquí lo tienes. No me gusta. Hay cambios que no comparto. Como lo del sigilo. Si es que sigilo. Lo de agacharse. Lo de los parries. Parries a los Dark Souls en Resident Evil 4. No lo sé. Así de primera. No me gusta la idea. Pero quién sabe. Cuando lo juega a lo mejor sí me gusta. Y lo encuentro muy útil. La nueva interfaz del menú. No me gusta. Muy simplona. Lo que es el cuchillo. Que ahora es como el cuchillo de Resident Evil 2 imaginado. No me gusta para nada. Pero bueno, son detalles. Lo que es la recreación del gameplay. Se ve bastante fiel. Espero que sea súper de acción el juego. O sea, no quiero ver nada de survival horror aquí. Por favor. Lo que es. Mira, esta nueva cinemática está bastante bien. Y ya lo que queda por decir. Solo lo puedo decir cuando juegue al juego. Ya está. Esta es mi opinión. De lo que hemos visto. De estos teasers. Y la verdad es que. Para mí. Bien. De momento. O sea, no voy a decir espectacular. Oh my god. Goti del año. Goti del siglo. Y bueno. A pesar de que yo tengo mi sesgo anti remakes. Este habrá que probarlo. Lo jugaremos. Ahí en Twitch. Al cien por cien. Y ya de ahí decidimos. Si es el Resident Evil 4 definitivo. O si solamente hay que ignorarlo. Y quedarnos con el original. Como hicimos con la basura esa de Resident Evil 3 Remake. Y ya de ahí. No.